Está habilitado media calzada, todo el tramo de la Ruta 9 que estaba cortada. Estoy yo volviendo, así que estaba viendo tus datos de Pumamarca, la cola es prácticamente hasta la entrada de Pumamarca, pero ahora han parado un rato porque quieren tratar de habilitar doble calzada, así que le hemos pedido un poco de paciencia. Mi gente le está pasando los datos a los conductores que están haciendo cola y lo estamos haciendo por turno, de norte a sur y de sur a norte, así que le pedimos paciencia. Seguramente hay mucha gente que los está escuchando a ustedes, que está haciendo cola acá y está bueno que le digamos que ya está habilitado, pero solicitamos paciencia porque sobre todo queremos que medien las medidas de seguridad y hay solamente media calzada de tránsito. Por eso les pedimos paciencia porque no liberamos todo el norte y todo el sur, sino que lo hacemos cada 20 o cada 30 vehículos, se deja que pasen todos los cortes y a partir de ahí se habilita de norte a sur. ¡Gracias!